Ahorita creo que ya subimos en la tabla general y yo creo que ya comenzaron a hacer el siguiente partido, que es lo importante. La verdad si me sorprendí, no supe como festejar la verdad, pero va a ser mi feliz futuro y estoy dedicado a mi familia a ese gol y disfrutado por eso que he hecho de tener. Si, este fue mi final de goles y la verdad me siento muy contenta porque he trabajado mucho para... Vivo para estar jugando en el equipo, pero es muy feliz. Me costó mucho trabajo, vine trabajando ya hace dos años y medio con el primer equipo y creo que me he esforzado y creo que lo tengo merecido. Y este, solo voy a trabajar más y tener las pies en la tierra, que es lo importante. Con esto se demuestra que los jugadores mexicanos, hay muchos canteranos buenos y creo que hay que darle la oportunidad. O sea, hay que darles juego para que vean que ahí se puede. Gracias por ver el video.